Pláticas de salud con OHA es un esfuerzo del estado de Oregon para brindar la información de salud relevante sobre el COVID-19. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Yo soy Nicole Ramírez del Centro Familiar Mano a Mano. En este segmento de pláticas de salud nos acompaña Vicky Falcón Vázquez del equipo de comunicaciones con OHA y la psicóloga asesora de OHA, la doctora Ruth Zúñiga. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal, Nicole? Muchas gracias por tenernos. Gracias a ambas por acompañarnos y poder compartir la información más relevante sobre el COVID-19 con nuestra comunidad, sobre todo para todos en Oregon. Sabemos que pronto estarán cambiando los requisitos del uso de los cubrebocas en lugares públicos, cerrados, y eso nos tiene un poco preocupados o ansiosos. En este segmento, nuestra doctora Ruth Zúñiga nos habla de esta incertidumbre y nos da algunos consejos para adoptar a un mejor bienestar emocional durante esta pandemia. Antes de comenzar con el tema de hoy, Vicky nos actualizará con la información más reciente sobre casos y vacunación en Oregon. Adelante. Muchísimas gracias, Nicole, a nuestra doctora Ruth, ya que nos trae un tema de suma importancia y sabemos que esta pandemia ha cambiado la manera en cómo vemos la salud y también nuestro bienestar emocional. Y gracias a temas como estos y a la aportación de los que nos escuchan, podemos vivir en una comunidad más saludable. Y pues me da un gusto estar aquí y poder traerles información que nos puede ayudar a tomar esas decisiones de mantenernos sanos. Y por eso les traemos lo más relevante sobre los casos y la vacunación en nuestra comunidad latina. Ya que sabemos que los casos positivos diarios de COVID-19 y las hospitalizaciones han bajado bastante, aún debemos seguir usando las herramientas necesarias de protección más cuando estamos en una situación donde hay alto riesgo. Y se sigue recomendando altamente el uso del cubrebocas junto con la vacunación como forma de evitar el contagio o enfermarse gravemente o ser hospitalizado. Vamos notando que muchos de nosotros hemos optado por usar la vacunación como una herramienta eficaz, pero aún no hemos llegado a ese 80% que tanto esperamos. Y en términos de vacunación para nuestra comunidad latina, los reportes indican que el 66.5% de las personas que se identifican como latinos de 18 años en adelante y también que viven aquí en Oregón, se han vacunado por lo menos con una dosis de la vacuna contra COVID-19. Y el 59.4% han terminado su serie inicial, así es que les damos su agradecimiento. Bueno, esto quiere decir que un poco más de 260.000 personas se han vacunado y para poder alcanzar ese 80% de vacunación entre nuestra comunidad aún se necesita vacunar un poco más de 52.000 personas con la primera dosis. Y bueno, son muchos números, ¿verdad? Que he dado hoy, pero hay que recordar que las personas que ya tienen su vacunación completa y ya pasó el tiempo adecuado que no se olvide de su vacuna de refuerzo, ya que solo el 25.9% de nuestra comunidad se ha puesto la vacuna de refuerzo. Y recuerde que las vacunas son gratis para todos sin importar su estatus migratorio. Y puede llamar al 2-1-1 para que le ayuden a encontrar un sitio de vacunas que esté cercano a usted y cercano para que así usted pueda hacer su cita lo antes posible, ¿verdad? Y en cuanto a los casos de COVID-19, desde que comenzó la pandemia hemos tenido más de 3.000 latinos hospitalizados por COVID-19 y más de 50.000 con un caso positivo que no están hospitalizados, bueno, perdón, que no tuvieron que necesitar hospitalización, lamentablemente se han reportado 384 muertes dentro de nuestra comunidad latina desde que comenzó la pandemia. Y de parte de OHA les mandamos nuestro más sentido y más sincero pésame a todas las familias y seres queridos que han perdido a alguien por esta pandemia. Y quizás muchos de nosotros hemos perdido a alguien cercano a nosotros, algún familiar o algún amigo. Quizás conocemos a alguien que ha fallecido debido a COVID-19 o nos ha afectado esta pandemia de una manera emocional no esperada. Les recordamos que hay apoyo para procesar el duelo y los impactos emocionales, llamando al 2-1-1 o visitando másfuertesoregon.org, donde encontrará recursos sobre salud mental en su idioma. Muchas gracias. Gracias Vicky por esta actualización y esperemos que los casos sigan bajando y más personas se protejan con la vacuna contra el COVID-19 que está disponible. En cuanto al tema de hoy, la ansiedad o incertidumbre por el levantamiento de los cubrebocas, invitamos a la doctora Ruth Zúñiga para que nos comparta sobre este tema y nos dé sus consejos. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias Nicole, de nuevo por hablar de este tema o por hacer preguntas sobre este tema porque sabemos que el levantamiento del uso de cubrebocas o el requerimiento del uso de cubrebocas está trayendo preocupación a muchas personas en nuestra comunidad. Por eso es importante saber qué hacer con ese estrés y saber qué podemos hacer para enfrentar la ansiedad que esto quizás nos está trayendo. Primeramente, entienda que cada persona y sus experiencias son diferentes. Para algunas personas el usar el cubrebocas ha dado una sensación de seguridad, pero para otros ha sido quizás incómodo o difícil. Y de la misma manera, la noticia de que el levantamiento del requisito del uso de cubrebocas se estará dando después del 12 de marzo, para algunas personas eso es una buena noticia, para otras personas quizás es una noticia que causa ansiedad significativa, especialmente para aquellas personas que viven con personas de riesgo que han sufrido pérdidas a raíz de la pandemia. Por eso es muy importante que seamos compasivos con nosotros mismos y con otras personas también, sabiendo que las opiniones y los comportamientos van a ser diferentes. Entendamos que es importante buscar formas de canalizar esas emociones de una forma efectiva. Y cuando digo canalizar las emociones, eso no significa que no vamos a sentir las emociones, sino más bien observar cómo nos sentimos en este momento y saber y darnos la validez de que esas emociones son justificadas y expresar esas emociones de una forma que nos ayude. Y puede ser para unas personas expresarlas llorando, para otras quizás hablando con alguien, para otras puede ser rezando o orando. Y recuerde que no hay una sola manera de sentir o no hay una manera correcta de sentirse. Cada emoción y cada experiencia es válida. Es también importante recordar que este es un momento para muchos de darnos un periodo de gracia. O sea, no debemos apresurarnos o presionarnos a decir vamos a deshacernos de ese cubrebocas inmediatamente. Si usted no está listo o si sus riesgos son mayores o los riesgos de sus seres queridos son mayores. Así que es mejor tomar un paso a la vez y sepa que sentirse ansioso de los cambios es algo natural. Además, no se sienta avergonzado si usted decide seguir usando el cubrebocas. Desde mi punto de vista, yo por ejemplo, personalmente seguiré usando el cubrebocas como una forma de extra protección para mí y para mi familia. En momentos de incertidumbre como esto es importante enfocarse en lo que uno puede controlar y lo que no puede versus en lo que no puede controlar. Por ejemplo, usted no va a poder controlar si otros usan el cubrebocas o no, pero usted sí puede controlar si usted o su familia decide usarlo. De igual manera quizás este ir a para algunas personas dicen mire me siento muy ansiosa cuando estoy en lugares que hay mucha gente y que mucha gente quizás no usan el cubrebocas. Entonces, preguntarse si ir a ese lugar es algo que valga la pena. Y por último, es importante buscar formas de manejar el estrés que este nuevo cambio nos va a traer. Y algunas cosas sencillas que podemos hacer es pasar tiempo en la naturaleza, hacer actividad física, hablar con personas de confianza, dedicar tiempo a distraernos en algo que nos cause gozo o algo que nos cause sensación de placer. Y una de las cosas que todos tenemos que podemos accesar en momentos de estrés es la respiración. Y algo tan sencillo como tomar un respiro profundo que nos lleve el aire hasta el estómago y exhalar por la boca lentamente puede traer un efecto calmante. Y sepa que si esta situación es muy debilitante o abrumadora, por favor busque ayuda profesional. Y gracias Nicole por esta plática el día de hoy. Gracias doctora por estos consejos importantes y esenciales para nuestro bienestar personal y emocional. Y ya tenemos, hemos llegado al final de nuestro segmento, pero antes de despedirnos, nos gustaría que nos diera un mensaje para la comunidad latina en Oregon. Y queremos escuchar a Vicky. Adelante. Gracias Nicole a ti y al Centro Familiar Mano a Mano por todo su arduo trabajo para con nuestra comunidad y también por estar con nosotros desde el comienzo de esta pandemia ofreciendo esta información y este apoyo. Y también agradecemos a la doctora Ruth que ha sido parte esencial de llevar el cuidado a la mente y corazón de muchos de nosotros y yo me incluyo en eso y me incluyo en esos consejos que realmente a mí personalmente me han ayudado bastante y espero que a ustedes también y que hayan disfrutado esta plática. También agradecemos a todos, a todas las agencias, grupos comunitarios, radios locales y personas que trabajan y ayudan a OHA a llevar el mensaje de mantener a nuestra comunidad protegida del contagio de COVID-19. Bueno, un agradecimiento también muy, muy especial para las personas que nos escuchan porque también nos ayudan a llevar esta información. Al estar informados nos podemos cuidar mejor y también tomar mejores decisiones sobre nuestra salud. Decisiones importantes como vacunarse para protegernos a nosotros mismos, nuestras familias y también a nuestra comunidad. Y no queda más que recordarles que sigan usando su cubrebocas, especialmente si no están vacunados o es parte de algún grupo vulnerable donde pueda estar altamente expuesto. También recuerde llevar esa sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si está enfermo y recuerde ponerse su vacuna de refuerzo. Y sé que lo hemos mencionado bastante, pero son herramientas muy, muy importantes para mantenernos sanos. Y le recordamos también que el uso de cubrebocas en lugares de atención médica aún es requerido. Y siga visitando nuestra página de Facebook OHA en español. Y también recuerde visitar vacunacovid.oregon.gov o llamar al 2-1-1 para encontrar sitios de vacunación, pruebas de COVID-19 y también las últimas actualizaciones durante esta pandemia. Y gracias por todo su tiempo y gracias por escucharnos. Gracias Vicky por su mensaje y estos recursos. Doctora Ruth, adelante con su mensaje. Sabemos que esta pandemia ha sido difícil para muchos miembros de nuestra comunidad y es y en momentos de dificultad a veces es normal o es común perder las esperanzas. Pero recuerde que todo en esta vida cambia y que la pandemia y la incertidumbre en relación a la pandemia también va a cambiar. Recuerde además sus fortalezas y las fortalezas nuestras como comunidad latina. Somos una comunidad fuerte que somos más resistentes y más fuertes que la adversidad. Y en momentos difíciles de nuevo recordemos eso. Pero también entienda que algunas veces por más fuertes que seamos o por más fuertes que nos sintamos a veces es necesario buscar ayuda. Así que si usted o un ser querido se siente abrumado en este momento o si necesita ayuda profesional, por favor llame al 2-1-1 o también puede llamar al número 1-800-923-4357. Repito, 800-923-4357 para recibir sesiones gratis de salud emocional desde la comodidad de su casa o del lugar donde usted se encuentra. Y gracias Nicole de nuevo. Gracias Vicky y doctora Ruth. También le agradecemos a usted, a nuestra comunidad que nos escucha y nos ayuda a compartir este mensaje. No olvide que la información es poder y que unidos somos más fuertes. Mi nombre es Nicole Ramírez y esto fue un segmento más de pláticas de salud con OHA. Hasta la próxima.